¿Qué sucede si te digo que Barack Obama puede ser el último presidente de los Estados Unidos? Baba Vanga es quizás una de las profetas más importantes de todos los tiempos, y es que con una tasa de éxito del 85% da vara a pensar en una de sus profecías, la cual postula que Barack Obama será el último presidente de los Estados Unidos. Contextualicemos, según medios bastante serios, se ha informado que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia interceptó un dispositivo fuertemente cifrado, que contenía detalles de los itinerarios de viaje de Trump y su seguridad privada. Un periodista, mano derecha de Putin, advirtió que Trump es blanco de un intento de asesinato. Esto puede dar pie a que la predicción de Baba se convierta en toda una realidad. Sus predicciones son tan precisas, que dan miedo de solo pensar cómo una mujer alcanzaba tanta exactitud. A principio de 1939, predijo la Segunda Guerra Mundial y su final. En abril de 1942, le dijo al zar búlgaro Boris, recuerda la fecha 28 de agosto, ese día todos tus bienes van a caer. El zar falleció el 28 de agosto de 1943. En enero de 1968, comenzó a gritar, ¡Praga! ¡Salven a Praga! Pues muy pronto se convertirá en un acuario en el cual los locos van a pescar. En agosto de ese año, los tanques rusos entraron a Praga. En 1950, predijo el tsunami del Océano Índico que ocurrió en 2004. La profecía decía lo siguiente. Una enorme ola cubrirá una gran costa cubierta de las personas y los pueblos. Y todo va a desaparecer bajo el agua. Todo se derretirá, al igual que el hielo. Los expertos en las profecías de Baba están seguros de que antes que Trump haya juramentado como nuevo presidente el 20 de enero de 2017, Obama provocará algún tipo de conflicto en Estados Unidos, que acabará afectando al resto del mundo. Y momento, que esto no acaba aquí. La Nostradamus de los Balcanes dijo que Europa será destruido, dejará de existir. Sin embargo, esto puede tener distintas interpretaciones, como por ejemplo una devastación nuclear, o algo netamente metafórico. Solo queda esperar al 2017, cuando Trump asuma la presidencia. O quizás antes ocurra algo que cambie para siempre el periodo de la historia. Un saludo a todos. Soy The Cris Alfaí. Adiós.